Y el gerente del gobierno regional de Ancash, Marco La Rosa, ha señalado acerca de los avances de la compra del tomógrafo para el hospital, Víctor Ramos de Guaraz. Equipo, por supuesto, fundamental para la atención de los pacientes. El gerente general del gobierno regional de Ancash dio alcances sobre los avances que se tiene para la compra de un tomógrafo de última tecnología para el hospital, Víctor Ramos, Guardia de la ciudad de Guaraz. Tenemos resolución y además de los siete millones que se pensaba antes, hemos bajado a un poco más de cuatro millones y medio, más o menos, en base a un trabajo técnico. Ya hemos terminado el trabajo técnico, vía resolución y como lo ha dispuesto nuestro gobernador, todos los grandes proyectos pasan primero al órgano de control interno, a la Contraloría. Así que se ha remitido al control interno, vamos a esperar los hitos de control, inmediatamente la licitación. El funcionario regional indicó que en los próximos meses se debe adquirir y derivar el tomógrafo al hospital de la ciudad de Guaraz con el fin de atender a los pacientes que requieren de estos estudios. Cabe indicar que el tomógrafo estará valorizado en casi cinco millones de soles y por años se fue dilatando en las gestiones regionales la adquisición de este tomógrafo, el cual no cuenta el hospital Víctor Ramos Guardia. Tenemos que la Contraloría no se demore más de dos semanas para hacer inmediatamente el proceso. La propuesta que estamos haciendo es de un tomógrafo de 138 o 128 cortes, es decir, lo mejor que hay en tomógrafos. Antes se estaba pensando solamente de 56 cortes, ahora va a ser de 128, a pesar de eso tenemos un costo menor y estamos tratando de hacer lo mismo que se está haciendo en el hospital Guzmán Barrón. Allá se tiene un tomógrafo de esta naturaleza que está yendo muy bien. Los técnicos nuestros que han estado trabajando en tomógrafos de horas han estado viajando allá a Chimbote para lograr un proyecto bien consolidado.